La presión de la Policía de Medio Operativos en la Comuna 1 de Barranca Bermeja obligó, según las autoridades del Magdalena Medio, a que uno de los hombres más buscados se entregara de manera voluntaria. Se trata de Alias Vladimir, quien tenía orden de captura vigente por varios delitos en el puerto petrolero. Alias Vladimir es un delincuente reconocido que venía acechando y tenía algunos antecedentes también por homicidio, tráfico y fabricación de armas de fuego, tráfico y fabricación de sustancias alucinógenas. Y este delincuente se estaba ubicando en el sector de la Comuna 1. Allí nos llega una información, pues gracias a nuestras redes de apoyo, y logramos establecer unos planes preventivos, operativos, disuasivos y de control en el barrio de La Arenal, en La Repunta, en el barrio de La Victoria y en el barrio de David Núñez. De ese modo, ejercimos una serie de presión, una serie de constantes planes operativos, y este delincuente, Alias Vladimir, se ve obligado a hacer una llamada y a entregarse voluntariamente. Gracias a la red de apoyo, se logró adelantar una investigación que tras varios días de seguimiento se ubica Alias Vladimir en ese sector de Barranca Bermeja. Por esta persona, las autoridades ofrecían una recompensa de 5 millones de pesos. La gente estaba rodeado, estaba limitado por toda la presencia y los dispositivos que teníamos de Policía Judicial, de Inteligencia y de Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Todo este trabajo lo logramos en conjunto con la Fiscalía General de la Nación. Continúan vigentes las órdenes de captura contra Traqui, Guarapo, Marihuana y Topo, otro de los más buscados. Por el momento, las autoridades le dictaron medida de aseguramiento a Alias Vladimir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!